¡Nyum! ¡Auch! ¡Mi diente! ¡Dulces! ¡Muy mal! ¡Me llevo los dulces! ¡No se permiten alimentos azucarados! ¡Vamos! ¡Otro día sin dulces! ¿Quieres jugar un juego? ¡Claro! ¡Me distraerá de las cosas! ¡Eso es tan dulce! ¡Mis bebés se llevan tan bien! ¡Canicas por todos lados! ¡Comiencen los juegos! ¡Chicas! ¡Tengo algo especial! ¡Estas canicas son dulces! ¡Aquí! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Viene el guardia! ¡Esta mano! ¡Oh no! ¿Qué hago? ¡Estoy jugando! Bueno, no puedo comer esto ahora. ¡Toma! ¡Gracias! ¡Este lugar es aburrido! ¡Hora de dulces! ¡Corran! ¡Caramelos! ¡Caramelos! ¡Lo quiero! ¡Vamos! ¡Caramelo rojo! ¡Te tengo! ¡Caramelo verde! ¡Corran! ¡Oh sí! ¡Es mío! ¡Gané! ¿En serio? ¿Dónde estabas? Algo solo... ¡Espera! ¿Qué es eso? ¡Nada! ¡Déjame ver! ¡Es un dulce! ¡Eso no está permitido! ¡Me lo quedo! ¡Piedra, papel, tijera! ¡Sigo perdiendo! ¡Esto apesta! ¡Aquí tienes! ¡Derrite isomalt! ¡Añade colorante de alimentos! ¡Mézclalo y viértelo sobre un tapete de silicona! ¡Aplica un par de anteojos viejos y fórmala isomalt como lente! ¡Deja que se endurezca! ¿Lentes? ¡No puedo ver! ¡Vamos! ¡Son comestibles! ¿Qué? ¡Guau! ¡Dulce! ¡Gracias, amigo! ¡Esto es delicioso! ¡Eso es interesante! ¡Lo intentaré! ¿Por qué quiere comer esto? ¡Al guardia le encantan las papas fritas! ¿Son migas de papas fritas? ¿Qué? ¡Pero eso no está permitido! ¡No tan rápido! ¿Qué hay debajo de tu máscara? ¡Otra máscara! ¡Bien! ¡Puedes irte! ¡Hola! ¿Qué más podría esconder debajo de mi máscara? ¡Comenta algunas sugerencias! ¡Mira! ¡Son enormes! ¡No tenemos ninguna posibilidad! ¡Tengo un plan! ¡Estos números son comestibles! ¡Agriga colorante de alimentos al chicle! ¡Derrítelo y mézclalo! ¡Estíralo! ¡Corta rectángulos! ¡Recorta números de papel de azúcar! ¡Coloca un alfiler en el otro lado! ¡Uno! ¡Dos! ¡Eso es patético! ¡Cómete tu número! ¡Los números del equipo perdedor! ¡Tú no! ¡Estoy confundido! ¿Dónde están? ¡Regaliz! ¡Mi favorito! ¡Es el guardia! ¡Estamos jugando a tiraya floja! ¡Él lo creyó! ¡Hora del almuerzo! ¡Gracias! ¡Me muero de hambre! ¡Es suficiente! ¡Próximo! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Huele a caramelo! ¿Por qué lo es? ¡Corta el medio de un bollo! ¡Pon M&M's! ¡Cierra el bollo y séllalo con chocolate blanco derretido! ¿Puedo tener una? ¿Qué? ¿Dulces? ¡Encárgate de eso! ¡Sin dulces! ¡Estoy confiscando esto! ¡Y esto! ¡El último caramelo! ¿Qué? ¡Hora de un refrigerio! ¡Delicioso! ¡Extiende fondant blanco! ¡Recorta un cuadrado! ¡Adjunta el fondant a una máscara con chocolate derretido! ¿Viste eso? ¡Las máscaras de los guardias son comestibles! ¡Hay una máscara! ¡Agárrala! ¡La tengo! ¡Vamos! ¡Esta es solo una máscara normal! ¡Qué desastre! ¡Vamos! ¡Es el guardia! ¡Se ha ido! ¡Consigue tu chocolate! ¡Alto! ¿Qué es eso? ¿Un bebé? ¿Dulces? ¿Mascotas? ¿Dispositivos? Los bebés no están en la lista. ¡Avanza! ¡Gracias! ¡Esa tonto cayó en la trampa! ¡Uno, dos, tres, giren! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Comencemos la siguiente tarea! ¡Guau! ¡Eso es delicioso! ¡Un sorbo de té! ¡Espera! ¿Qué? ¡Dulce! ¡Alerta roja! ¡Ah! ¡Devuélvame los dulces! ¡Típico! ¡Aquí está tu tarea! Estira arcilla ligera. Presiona un molde redondo. Estampa formas. Corta el exceso de arcilla. Cuando la arcilla se endurezca, píntala de un color adecuado. ¡Ew! ¿Qué es esto? ¡Asqueroso! Yo me encargaré de esto. ¡Lo estoy haciendo! ¡Oh! ¡Mira y aprende! ¡Ups! Solo tengo una oportunidad. ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡Lo hice! ¡Haz que lluevan caramelos! ¿Qué? ¿Dónde están mis caramelos? ¿Por qué? Y no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y hacer clic en la campana. ¡Haz que hacer! ¡Haz que-haz que si me quedara! ¡Gracias!